Hola amigos, soy su amigo One More 1988. En esta ocasión les voy a mostrar estas hermosas medallas trimetálicas acuñadas para conmemorar los 200 años de independencia y los 100 años de revolución. Como podemos ver son unas medallas muy hermosas. Les voy a presentar la primera. La primera es para conmemorar la independencia de México y presenta el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Por la parte del reverso, presenta la campana de Dolores Hidalgo. La campana simbólica que fue utilizada para hacer la llamada y poder realizar el grito de independencia. Y como podemos ver, algo muy hermoso de estas medallas es que son trimetálicas. Tienen tres metales diferentes. Así es que como podemos ver, este vendría siendo bronce, níquel y latón. La siguiente viene siendo la acuñada o la que se hizo para conmemorar la revolución mexicana, los 100 años que ocurrieron de 1910 al 2010. Y tiene una condición excepcional. Es algo muy hermoso. Cuenta con la leyenda de sufragio efectivo, no reelección. Y alrededor le acuñaron unas vías del tren, ya que como todos sabemos en la revolución, se utilizó el tren para poderse transportar las tropas revolucionarias. Y por la parte de atrás tiene la palabra utilizada por Emiliano Zapata, tierra y libertad, y la leyenda revolución mexicana. Y como lo vemos, centenario. Así es que el valor en estas medallas asciende desde los 30 dólares hasta los 50 dólares, dependiendo de la condición. Si alguien quiere saber más sobre una pieza, por favor háganmelo saber. Con mucho gusto les contestaré. Hasta la próxima. Comenten, califiquen y suscríbanse.